Aparte está bien chafa, ¿no? Pedir matrimonio así, ¿no? Aparte está casi al lado de la alberca donde están todos, güey, dices... Güey, la banda que propuso matrimonio en la playa vale verga para ti, güey. Déjame, dime, en el atardecer, güey. ¡Wow, bro! ¡Qué creativo, güey! ¿Qué hacerlo de manera creativa? Cubetazo de agua a las 7 de la mañana. A ver, ¿te quieres casar o no? No, güey. Responde rápido. Esto fue para variar. No, no es cierto, es broma. De manera creativa. No, estoy curioso. Me dices al oído, ¿quieres ser mi novia? Y la viento en la cubeta de agua. Y en cuanto salga, que responda. ¿Qué, qué, 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 qué? Pero era que te quieres casar conmigo. ¿Qué le dices? Quieres ser mi novia, güey. Ah, pues bueno. Porque no se quiere casar todavía. No, güey, no se quiere casar todavía. Es como que va empezando, güey. ¿Yo dónde pediría matrimonio? En el camión del buqui, güey. Lo rentas y que el buqui lo vaya manejando. Ajá, que nos vaya cantando una canción. ¿Cuál es la canción buena del buqui, güey? Que en esta noche no hay más luna. Ten cuidado cuando digas eso frente a la gente de Morelia, güey. ¿Pero cuál es la buena? Tiene varias. Muy buena. Tiene varias. Tiene muchísimas. Tiene muchísimas. Pero no es el que canta la de... Si no tuviera sido... Sería tan feliz. Bam, 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 bam. Pero esa no la puedo usar para pedir matrimonio. Para pedir matrimonio. Va. Más que un amigo, sería la que utilizaría yo para matrimonio. Porque yo quiero ser más que tu amigo. A mí sabes cuál me gusta. Quiero ser tu amigo de vida. Bronco, bronco. Bronco es verga, güey. Es que López Parza va más con tu personalidad. O sea, desde el nombre bronco. Yo soy Solís. Como de que... Sí, suavecito. Otro día la ve los trastes y pensé en ti. Porque me gusta ayudarte y pensar en ti. Ajá, como que más soy esa onda. Y tú eres más de bronco. De... Hoy voy a pasar por ti. Y te voy a recibir con una nalgadita. Como que esa es más la onda de bronco, ¿no? Es más la onda de bronco, ¿no? Sí, como que es más de... Ajá, el bookie es como de... Me enamoré de ti. Y el bronco es más como de... ¿Dónde están los pelitos? ¿Viste la serie del bronco? No, no lo he visto. ¿Qué tal está? No, ni tampoco. Pero sí hay, ¿no? Sí, está en pantalla, ¿no? Sé que está en pantalla. Una vez conocí a un cliente que me dijo que él era de los productores de la serie de bronco. No sabía que bronco tenía serie. Ah, ¿y ya? Y ya. No, 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 no. No, no. No, no, no.